Buenas noches a todos mis paisanos, amiguitades, amigos, donde quiera que estén Y más este mensaje es para los que están aquí en Estados Unidos Yo sé que muchos de ustedes están por ahí en Carolina, Virginia, en toda esta región Quisiera invitarlos para el martes 9 de noviembre Para que vayamos en frente de las Naciones Unidas Para estar ahí presente, dando el apoyo a nuestro presidente mexicano López Obrador Que va a estar ahí dando su plática en las Naciones Unidas sobre la seguridad mundial Yo digo que está haciendo un trabajo muy bueno en México Y más reconociendo el poder que tienen los migrantes en la economía mexicana Y también las veces que ha ido a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, todos esos lados Reconoce y aprecia a la gente indígena y a los oaxaqueños en general Entonces podemos ir a apoyarlos los que estamos cerca Yo sé que a veces vamos unas 5, 6, 10 horas para ver un partido de fútbol Yo creo que también podemos ir a apoyarlos ahí Para que sepa que New Sabi está presente ahí La Nación Mixteca está presente para apoyarlos Bueno, es solamente una invitación para todos ustedes que estén por ahí cerca Unas 10 horas alrededor de las Naciones Unidas de Manhattan Pues nos vemos ahí Bueno, se cuidan, disfruten de su noche Y nos vemos el martes tempranito si pueden Yo, mi hermana, librada y mi hijo vamos a ir Así que nos vemos ahí si van Hasta pronto